hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos al búnker de charlie abrigo porque en esta ocasión nos encontramos bien no más ustedes era más ustedes a dónde venimos a dar esta chulada que está en ruinas se llamaba el hospital santa teresa si de quién creen ustedes qué es nada más y nada menos que de don gustavo ángel alba ahorita lo vamos a ir a conocer a ver si nos permiten entrar pero rápido para irnos de volón pimpón gracias a toda la gente que se está suscribiendo a mi canal de youtube que platica del búnker de charlie abrigo que le comenta el vecino a la vecina al papá a la mamá ya todo mundo se está metiendo el búnker de charlie abrigo y se suscribe en youtube se suscribe y comenta gracias a la gente también que ya me encontró en facebook esta es mi foto oficial mi facebook ya está verificado ya tiene la palomita azul entra dale like comenta me la única página que veo y que leo dale a la gente que ya me encontró en instagram muchísimas gracias sígueme y te sigo ahí va ahí va saludando la gente del búnker ya me reconocieron andamos aquí en zacatecas en zacatecas pues mire nomás mire nomás este hospital de don gustavo ángel alba construido vamos a ir caminando primo construido yo creo que más o menos en la década de los noventas un hospital de primer nivel pero de primer nivel de primer nivel totalmente bien desafortunadamente cómo están en ruinas no te vamos a ir caminando se dice se dice hay dos opciones se supone que cuando gustavo ángel lo construyó construyó el hospital santa teresa y mi tierra allá de fernillos a cantar las fernillos zacatecas un lugar de eventos de bailes él tenía muy buena relación con ricardo monreal vamos a cruzarnos primero y le voy platicando él tenía mucha amistad con ricardo monreal y se dice que ya cuando la cosa estaba muy avanzada casi por terminar ricardo monreal le dice que si se querían asociar si gustavo no te quieres hacer conmigo en mi en mi tierra que es el lugar de eventos de fernillos zacatecas y en el hospital santa teresa le dice gustavo no no te preocupes no te preocupes yo puedo solo económicamente yo puedo solo se supone que tenían ellos muy buena amistad la amistad entre los políticos y los artistas pues de verdad es muy difícil creer pues total para no sales el cuento largo gustavo no quiso la sociedad de ricardo monreal el político ahora dijo no yo puedo solos solo no te preocupes yo tengo dinero yo tengo dinero para hacer esto y más bueno pues entrale dentro lo con lo terminaron de construir muy bonito muy bonito tenía de primer nivel ya que lo inauguró ya que lo inauguró lo dejó que trabajar un tiempecito porque aquí nació el hijo mayor de gustavo y priscila el mayorcito de ellos en este hospital nació en este hospital nació entonces lo dejó que lo inaugurará y tiempo después que naciera el niño de gustavo creo que se llama gustavito le clausuró el negocio recardo monreal este y mi tierra allá en fernillo zacatecas se los clausuró desde entonces ya no pudo se le vino bajo el negocio y mira nomás en qué condiciones está hoy te vamos a tratar de entrar un poquito aunque sea la otra opción que cuentan que dicen que el administrador de este lugar era un doctor que no alcanzamos a enterarnos quién era ese doctor qué nombre tenía dicen que ese doctor lo llevó a la ruina gustavo como venga tanto y buen músico no se metía mucho en el negocio y ese mentado doctor lo llevó a la ruina una dos o una o la otra este negocio que tenemos de este lado este se dice que es de don gustavo este se dice dice en las malas lenguas que es el esta sucursal es de gustavo ángel mire nomás como está alentada aquí es cantado espero vénganse para acá síganme por acá por favor 20 primo por favor sígueme grabando 20 primo vamos a entrar a ver a ver qué está pasando por aquí estamos haciendo tal vez algo indebido pero bueno para mostrarlos a ustedes aquí estaba el elevador el elevador mira nomás de varios pisos y aquí es eso no hay nadie más adentro bueno vamos a empezar por acá les comentaba que aquí estaba la sana la sala de urgencias la sala de urgencias aquí aquí la sala de urgencias miren más como está todo está lleno de vándalos está lleno de vándalos aquí nos estamos metiendo en está 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 quemado mira primo está en qué condiciones está en unas condiciones terribles la verdad es que estamos un poquito nerviosos miren nomás este es el hospital de gustavo ángel vamos para acá nada más está totalmente abandonado qué pasó con este lugar no sabemos acá está otro elevador acá está otro elevador miren nomás en qué condiciones quedó miren nomás de verdad que está hasta quemado está quemado toda esta situación miren aquí está un cuarto muy oscuro oye la verdad que da hasta miedo wow a ver tiene uno dos tres por lo menos tres pisos uno muy alto se dice que tenía de todas las especialidades como les comentaba aquí nació el hijo de gustavo el hijo de gustavo el mayorcito aquí se alivió priscila vamos por acá almacén de depósito de distribución de eco méxico totalmente quemado se puede pasar por allá no hay nadie aquí tenemos a nuestros amiguitos ustedes viven aquí sí cómo están qué bueno si saben que era aquí o no saben que era y saben de quién es de quién es tú no eres mexicana de dónde eres de veracus en serio mira qué bonitos ojos gracias pues este hospital nada más y nada menos era de un famoso de gustavo ángel de los temerarios no conocieron a ustedes a los temerarios sí el cantante es el dueño de este hotel para que vean dónde viven qué ha pasado qué me cuentan aquí qué pasa aquí ahora para qué lo utilizan ustedes se resguardan aquí a dormir aquí aquí viven ustedes dos aquí viven nadie más se mete con la madre no sabemos quién más se mete ahí pero la madre yo no sé para eso para dormir sí yo pienso que usamos para algo más pero no tiene no hay forma de subir allá a los pisos de arriba sí nos pueden guiar sí nos pueden guiar por favor oye está quemado supieron ustedes la historia algo de esto arriba no hay más gente no no nos van a guiar aquí nuestros amigos mira nomás primo no 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 Gracias por ver el video. 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 Todo está destrozado, miren ustedes, este trabajo de tablar roca, todo demolido, todo como que escondían algo que hacían aquí. Hay lugares así como muy raros, quebradas algunas. Miren el baño como está. Vamos a ver por acá. Vamos a ver qué da. ¿Por qué está en estas condiciones? No sabemos. Realmente no nos consta porque él nunca tampoco ha hablado. No sabemos. No sabemos. No sabemos. No sabemos. No sabemos. y seguimos subiendo al tercer piso si no me equivoco un saludo este es el último piso, ya para arriba no hay verdad? no hay, ya no estas pues hay dos pisos más abajo, en total son cinco pisos, son cinco pisos? ah no hemos llegado abajo órale órale, o sea que entramos por el piso uno, ahí en el sótano hay dos más ah, entramos ahí por el piso de emergencia ahí sí se ve podemos ir ahí abajo? un poquito esas eran pues las habitaciones donde alguna vez no sabemos realmente en cuál habitación yo a luz Priscila con su primer hijo pero aquí de lo que sí estamos seguros es de que aquí ¿qué fue? un bad boy a ver vamos a ver 25 acá está más oscuro acá está oscuro y no saben ustedes si aquí es Pantana aquí la seguimos un poquito aquí no ya no se ve nada ya no se ve nada vamos para arriba entonces todavía teníamos tenemos otro sótano otro piso más abajo pero ya la luz ya no nos permite ver está muy oscuro aquí que es como libre prácticamente es toda la construcción igual verdad como está destrozado todo esto con cuidado primo vamos acá para la parte de afuera como que acá por acá podemos salir mira nada más digamos que es un costado ahí está otro piso abajo a ver vamos a bajar por ahí primero por favor yo no sé si siquiera Gustavo Ángel sepa en qué condiciones está esta construcción cuánto tiempo habrá pasado para que él no venga para acá ni siquiera asomarse a todo esto ya no volvió a venir me imagino aquí está la cisterna de agua aquí está la cisterna de agua fácilmente podrían construir por acá también se puede salir por acá también se puede salir fácilmente aquí podrían construir un hotel sin ningún problema mira hay un paseo aquí al lado es algo un paseo muy bonito de la gente un parque seguramente la gente no sabe ni de quién es esta construcción esta niñita no sabe ni quién son los temerarios ¿verdad? la verdad no ¡hija! ¿tú cuántos años tienes? de mi un metro ¿y sí conoces a los temerarios? yo sí yo sí ¿y ubicas a don Gustavo Ángel? no así ¿tiene los ojos como color de ella? no él es el dueño de esto le voy a decir que ustedes se lo están cuidando y no espantan sinceramente aquí ustedes ya en la noche no bajan ¿por qué si no? se le escuchan los ruidos ¿y se oyen ruido? no 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 ¿Por dónde salimos? ¿Por aquí? ¿Aquí era la entrada? Sí, se me dice que aquí entraban, mismo ahí. Este es de emergencias, como pensaba que aquí abajo es quirófano. Sí. Órale. Sí, mira, aquí llegaba la ambulancia, aquí entraba la ambulancia, y aquí bajaban los pacientes. Aquí era como recepción, aquí era la recepción. Y como les decía, se dice que esta construcción que sí está funcionando aquí con unas hamburguesas, dicen que también es de él, pero ese sí está funcionando bien. Vayan ustedes a saber, ahí sí, sinceramente, en el pleno centro de Zacatecas, completamente en el pleno centro de Zacatecas, está este edificio, ya en ruinas del Hospital Santa Teresa de Don Gustavo Ángel Alba. Primera voz de los temerarios en ruinas. Entonces, ya les dije yo, una de las dos opciones, que Ricardo Morreal se lo haya aclosurado, tiempo después de que lo inauguró, o que el doctor que era el encargado de las finanzas, un doctor especialista lo haya llevado a la ruina. Y Don Gustavo Ángel Alba, como buen cantante y buen músico, pues de esto no ha de saber nada, seguramente. Pues total, que quedó en estas condiciones. Bueno, pues aquí para despedirnos, hasta aquí llegamos en este documental del hospital, de Don Gustavo Ángel, que está ubicado en Zacatecas, en ruinas totalmente, totalmente. Caray, es una lástima, es una lástima lo que estamos viendo, pero esto es la realidad que está pasando en esta situación. Y ni modo, aquí nos despedimos, le mandamos un abrazo, la verdad que fue todo una odisea. Le quiero agradecer a mi primo Marco, que se atrevió a venir conmigo ahí en la cámara, y meternos aquí. Y la verdad es que sí nos dio un poco de miedo, porque viven vándalos adentro, sinceramente. Viven vándalos y es un poquito peligroso. Les mando un abrazo hasta sus hogares, hasta donde nos están viendo. Y agradezco mucho que estén aquí al pendiente del Bunker. Un abrazote grande. ¡Ánimo! ¡No! 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 till Gracias por ver el video.